Y nos vemos con las decenas de familias inmigrantes, Carmen, que continúan llegando al estado de Massachusetts, esto a pesar de que el propio gobierno ha dicho reiteradamente que ya no hay ni recursos ni refugios disponibles para ellos. Y es que desde enero muchos inmigrantes recién llegados han estado viviendo en el principal aeropuerto de Boston, hablamos de Logan, hasta que finalmente se abrieron más espacios en albergues. Muchos de ellos, por tanto, han sido transportados a diferentes refugios, pero el gobierno de Massachusetts sigue asegurando que ya no lo puede mantener más. Ya no hay espacio en los albergues de Massachusetts y simplemente no podemos costear el tamaño de este sistema. Cerramos cita y estas son las palabras de la gobernadora Mara Keely, quien anunció los cambios que se implementarán en los albergues de alivio del estado. Y es que, Carmen, como se ha dicho ahora, se va a limitar a cinco días la estancia, los que ya requieren, por supuesto, apoyo. Y tenemos que enlazar en directo con nuestro compañero Luis Matute. Luis, ¿hay prioridades en este cambio? Compañero, se le dará prioridad a las familias que tengan al menos un veterano, aquellos que se hayan quedado sin hogar por un desalojo sin culpa o quienes hayan sufrido una circunstancia más allá de su control, como un incendio o una inundación ocurrida en Massachusetts. En Worcester, las organizaciones comunitarias trabajan unidas para ayudar a las personas sin hogar. Tienen mucha necesidad de comida, ropa, leche para los niños. La necesidad más apremiante es encontrar un lugar donde vivir. Hace un año, las cosas eran mejor que hoy, dice Renault, quien aún no regulariza su situación. Y estima que limitar la estancia a cinco días en los refugios de alivio complicará las cosas para los migrantes. Eso se afecta mucho porque no tienen un trabajo, no se conoce a nadie. Aquí la puerta es cerrada, no encuentra a nadie en la calle. Ahí es muy, muy, muy difícil. La gobernadora, Mara Healy, defiende el cambio y dice que han hecho lo máximo por el sistema de albergues. Pero para seguir ayudando, necesitan más fondos federales y, de paso, aceleramiento migratorio por parte del Congreso. Solamente cinco días no va a haber suficiente tiempo para llenar. Para involucrados en la problemática de los albergues, el cambio podría acarrear consecuencias en poco tiempo. Es muy posible que veamos a tener personas que están viviendo en la calle. Vamos a tener niños, especialmente, que no van a tener un lugar seguro donde pasar la noche. Y eso no está bien. Las familias que decidan permanecer en uno de estos refugios temporales tendrán que esperar al menos seis meses o más para ser admitidos en un refugio de emergencia. En Worcester, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.